Hola, soy Noelia Valdivia, Técnica en Educación Infantil, y mi centro de formación, TESUR, se ha unir este hashtag tan bonito de Yo También Me Quedo en Casa. Como todos sabemos, estamos ante una alerta sanitaria internacional, por lo que no podemos salir de casa. Uno de los grupos que están más afectados son los niños, ya que antes se llevaban todo el día haciendo actividades y ahora se les ve síntomas de cansancio, aburrimiento. Para ello, haremos varias actividades que puedan realizarse en casa con facilidad y sean muy divertidas. Para el primer juego necesitaremos cañitas de colores, cuchara de plástico y papel de plata. Bueno, y tijeras. Cogemos las cañitas y las cortaremos en cachitos. Así. Cuando ya tengamos unas cuantas cañitas, haremos con los cachitos un camino. Puede ser recto, puede ser ovalado, puede ser como queráis. Una vez que termineis un camino, podéis hacer otro. Y dos últimos palitos para la meta. Con el papel de plata, haremos una bolita. Para que sea más divertido, el camino debe ser más grande. Y con una cuchara, lo que haremos será ponérnoslas en la boca y empujar la bolita. Hasta llegar a la mesa. Segunda actividad. Para esta actividad necesitaremos platos de plástico, folio, pegamento, tijeras y un rotulador. Esta actividad consiste en hacer un puzzle con los platos de plástico. Es decir, cogeremos un plato de plástico, lo cortaremos a la medida que queramos, formando puzzles diferentes. En esta actividad lo que queremos es reforzar los números de los niños. Pero, como ya sabemos, les cuesta mucho repasar. Y para ello lo vamos a hacer de forma lúdica. Primero, pondremos en una mitad de un plato el número que queremos. Y en la otra mitad del plato, un puntito, para que ellos vean y busquen el número con el puntito. Y así sepan que está bien, si encaja perfectamente. Y así con todos los números. Yo he elegido hasta el 5 porque mi actividad es para niños de hasta 2 años. Pero podéis elegir hasta el número que queráis. Incluso con letras o frases.